Clic, clac, clic, clac, los culpables Rostros en sombra, proyección oscura Me libero más atrapos, no encuentro salida alguna Día, noche te caen encima Pactos se deben tenerlo en cuenta Vuelta atrás, te pasas por encima Rostros en sombra, proyección oscura Me libero más atrapos, no encuentro salida alguna Día, noche te caen encima Pactos se deben tenerlo en cuenta Vuelta atrás, te pasas por encima Ojo brillante y una apuesta única Hacer lo que gusta es vivir para realizar más Un gusano, un parásito de este puto infierno El país de las maravillas Se apaga la luz, comienza un nuevo día El uno y es el que toca Es así, veo un sepia Después de sobredosis, factores rajo, no hay vuelta Dependiente del oxígeno y del dinero, un cerdo No busco el cambio, sigo mi destino No hay luz de sol en estos tiempos La reflexión es para ti, no para el resto Me fumo unos cuantos escribiendo en el beat de julio No me relajo, voy con los pies bien puestos Que estilo soy, soy street y derecho Alimentar el conocimiento y el cuerpo te apuntan fijo Los pactos son sagrados, tenlos bien grabados Ahora hay regreso Acomódate como sea y afronta el reto Fuerza y equilibrio, toma aliento y estamos listos Rostros en sombra, proyección oscura Me libero más atrapos, no encuentro salida alguna Día, noche te caen encima Pactos se deben tenerlo en cuenta vuelta Atrás te pasas por encima Rostros en sombra, proyección oscura Me libero más atrapos, no encuentro salida alguna Día, noche te caen encima Pactos se deben tenerlo en cuenta vuelta Atrás te pasas por encima En mi camino escribí canciones y no perderme del centro Hay tiempo traicionero y no me confío No hay segundo que no esté atento Vivo claramente cada momento y le saco hasta el último Tira la toalla si estás exauto Empezó como un sueño Día de lluvia y el dolor aclamo Abro mi mundo, comparte el tuyo Mi trabajo es un regalo para los que siguen este sonido No hay descanso, se duerme a rato Si hay error lo mejoro, bajo la sombra tapo mi rostro Y tú no, trabajo pa' las listas de Lander y en mi respiro Ese es mi trato, me quiero volver loco pensando No caos en el primer round Ereo pulpo con los brazos cortos No diste nunca un golpe certero En noche sombría sonrío Llevo a la práctica la teoría del vuelo Lo primero que siento es si estoy bien y con ánimo Energía y concentración, magias y pactos Interesado en lo que falo Falo, 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 falo Vito abajo del lado, dentro a pata Vila descanso, remuerdo el labio Rostro en sombra, proyección oscura Me libero más atrapos, no encuentro salida alguna Día, noche te caen encima Pastos se deben tenerlo en cuenta vuelta Atrás te pasan por encima Rostro en sombra, proyección oscura Me libero más atrapos, no encuentro salida alguna Día, noche te caen encima Pastos se deben tenerlo en cuenta vuelta Atrás te pasan por encima Me pincho el dengue Rappo justo ahora, calcina el tórax Interesado en lo que falo Falo, 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 falo Falo, 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 falo Pista abajo del lado, dentro a pata Vila descanso, remuerdo el labio Labio, labio, labio Siempre habrá algo que hacer en esta pieza Cuando sale después desmorona tu mierda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.